El Gobierno de Baja California Sur trabaja por tu movilidad. Por ello, trabajamos en la construcción y rehabilitación de 13 calles en la Ciudad de La Paz, entre ellas la calle Venustiano Carranza, 20 de noviembre, Cielo Azul, Márquez de León, Uxmal, Javier Mina, Manuel M. Diegues, Juan Domínguez Cota, Emiliano Zapata y 16 de septiembre. Así, trabajamos para brindar movilidad segura para todas y todos. Gobierno del Estado. Baja California Sur nos une.